como están chicos bienvenidos a su canal yo soy Besin y hoy pues les traigo tips consejos recomendaciones sugerencias para poder aprender a manejar este nuevo tema de los mocs o que es un tema complicado es un tema en tendencia y que mejor que comenzar con buen pie hablando sobre cómo mejorar esta situación así que comencemos en primer lugar chicos algo muy muy importante que quizás ya sea un poco tarde es que el tutorial al inicio de los mocs lo puedes saltar tan sólo esperando alrededor de un minuto vas a poder ver en pantalla así como te lo muestro acá que te sale una opción que te dice saltar el tutorial ok y porque saltarte el tutorial puede ser importante porque de esta manera no estás obligado a comprar ese implante épico el cual te sugiere mecharena y te ahorras esos recursos para luego gastarlo en cualquier otro tipo de implante ok el segundo consejo rápidamente chicos puede ser bastante obvio pero es importante recalcarlo y es que la diferencia estadística entre los implantes legendarios y los implantes épicos es abismal suelen ser incluso los legendarios hasta 23 o hasta cuatro veces más fuerte lo que puede ser un épico así que mi recomendación es enfocarnos única y exclusivamente en los legendarios dejar los épicos a un lado creo que sería mejor tener pocos mocs legendarios a tener muchísimos mocs épicos sé que va a ser difícil poder mejorarlo sé que va a tomar mucho tiempo para que si usted incluso lo ven en pantalla van a poder ver las diferencias respecto a sus números llevándolo a nivel máximo el cual es bastante grande y no vale la pena gastar los pocos recursos que se puedan conseguir con esto en mocs épicos teniendo la posibilidad de poder adquirir los legendarios va a tomar tiempo sí pero los resultados a la larga pues van a ser mucho mejor el tercer consejo que me gustaría dar el chico va enfocado principalmente en los mocs los defensivos los cuales encontramos en el apartado a y b el c y el d están más hacia el área del aumento de la vida mientras que los dos principales van más hacia la protección contra tus rivales de manera defensiva en estas opciones pues tenemos los mocs de bloqueo frontales tenemos los perimetrales y también pues tenemos el toldo vale mi recomendación es enfocarnos principalmente en los mocs legendarios perimetrales ml o multicapas porque tenemos nueve capas este es un anillo muy similar a lo que puede tener bastion bastion los mocs frontales legendarios tienen un costo bastante elevado en diferencia a los a los perimetrales multicapas con lo que te compras uno frontal te puedes comprar creo que hasta tres de los de los perimetrales multicapas y una de las grandes debilidades del frontal es que no tiene cobertura ni en izquierda ni en derecha ni en la zona posterior mientras que el perimetral de multicapas te protege absolutamente hasta tu espalda lo que si por ejemplo viene un siker a atacarte vas a poder notar de que vas a tener una defensa súper importante entonces esto puede incluso afectar el meta y quizás reducir hasta la cantidad de siker que podamos ver en batalla y podamos seguir utilizando la analogía de la cebolla donde estos mocs perimetrales multicapas funcionan quitando cada una de las capas de esa cebolla hasta llegar al núcleo de la misma quiere decir que los mocs de bloqueos frontales son malos no no en lo absoluto que incluso quizás depende de la estrategia depende del mapa donde vaya a jugar depende del equipo con el que vaya a jugar si está más enfocado hacia 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 torneos competitivos o torneos comunitarios porque me pongo a pensar quizás un mapa tipo agora donde el fuego es directo o que hay un equipo en un bando hay otro equipo en otro y pocas veces logran moverse o que quizás mandan un source o una idea hacia la zona central por la gran mayoría de los personajes pues van a estar al jugar pues van a estar ubicados detrás de esa defensa jugando con fraco tiradores mortars o el rags quizás en este tipo de mapas donde es directo el disparo muy a nivel del suelo un mod frontal pueda ser importante pero yo creería que para diario podría ser pues mucho mejor utilizar un perimetral multicapas sobre todo chicos pues también por el costo evaluemos los costos y pues también evaluemos los resultados dentro de la batalla como consejo número 4 y complementando el punto anterior porque es importante volver a destacarlo los mox perimetrales multicapas prácticamente te dan una protección de 360 grados tendrías que optar por el toldo pues para tener esa cobertura superior pero esto te garantiza tener protección por tus zonas más débiles lo cual hace que puedas ser incluso más resistente en batalla si combinas esto con habilidades como el sigilo de source de eclipse o incluso con otros escudos como el de mismísimo bastio porque entonces estaría reforzado con otro escudo más un escudo para su otro escudo en pocas palabras estamos hablando de un tanque pues bastante pesado bastante denso en batalla con una durabilidad que puede ser bastante larga y como les tocaba el tema de ziker esto te protege de principales mesh meta como puede ser el mismísimo rey de la teletransportación el cual pues te puede tomar por la espalda y puedes tener todos los implantes legendarios del mundo pero es un personaje que está hecho para matar literalmente y yo creo que los mox pues también buscan reducir un poco la presencia de este personaje porque pues usualmente incluso se ve en el competitivo que todos los jugadores llevan sin querer una teletransportación constante pues para poder eliminarse uno al otro son partidas muy épicas porque llega un punto en el que personalmente creo que se satura de ziker no así que creo que los los mox perimetrales pueden ser una gran una gran opción si lo comparamos con un frontal estamos estamos completamente descubiertos ante el ataque de un ziker porque no nos da tiempo de poder voltear al menos con las con las multicapas hay posibilidades de reacción un poco más rápida mi recomendación número 5 pues va a enfocar principalmente en el mod toldo he podido notar en algunas batallas de que el personaje es eliminado y a veces se lleva el toldo consigo eso que quiere decir de que el toldo no recibió daño vale y es normal que esto pueda llegar a suceder porque usualmente en los duelos suelen ser muy frontales muy a nivel de piso a ras del suelo donde podemos ver armas como disruptores como minigun incluso como las en bergón como algunas estorras que van principalmente pocas disparar hacia el suelo o hacia las hacia las estructuras pero entonces el toldo usualmente se mantiene con vida o pierde muy poca vale creo que está enfocado principalmente en para detener armas como las javelin racks como las helix racks como los morteros etcétera y las probabilidades de enfrentarte un jugador que utilice estas armas al menos desde mi perspectiva son bastante pocas vale entonces me me gustaría que ustedes sean quienes tomen la decisión si deciden invertir sus recursos gastar sus recursos en este en este mod o si prefieren gastarlos en otro que para mí creo que sería de los de los cuatro espacios creo que el espacio de sería la última opción a considerar yo me enfocaría en el espacio en el espacio de y el espacio se ok en ese orden porque tenemos en la zona superior todo lo que es defensivo vale en el espacio que tenemos el casco galvánico que nos aumenta la vida y pues también nos protege el daño extra de bufos y demás y en el espacio ese pues también tenemos otro soporte en vida vale pero el espacio ve aún considero que quizás podría ser incluso un mod que se puede descartar por el momento si así lo deseas y esperar quizás alguna otra opción en el puesto número 6 más que un consejo es como una curiosidad o una novedad y se enfoca muchísimo en el punto anterior y es que miren que en el espacio a chicos tenemos una variedad es un es un es un apartado bastante nutritivo respecto a opciones ok tenemos bloqueos frontales legendarios y épicos bloqueos multicapas legendarios épicos perimetrales y demás hay una opción para escoger muchas opciones para escoger mientras que en el espacio bc y d solamente tenemos una ok está acompañada de su versión legendaria y épica pero únicamente tenemos una opción vale eso que quiere decir que más adelante vamos a tener una cantidad de variantes como lo puede tener el espacio a posiblemente sí entonces también es muy importante que se nutran de información porque es muy posible que luego podamos empezar a ver otros mocs enfocados en otras áreas se ha sugerido incluso mocs de velocidad el cual sería increíble sería algo bastante bastante loco y creo que es la mejor palabra para para poder describirlo ver qué velocidad pueden tomar algunas personas sobre todo los personajes más lentos o mejor aún ver qué velocidad logran conseguir los personajes más rápidos estos son sólo teorías pero solamente me gustaría que tengan muy presente de que tenemos un espacio a que está completamente lleno de opciones mientras que tenemos un espacio bc y d en el cual por ahora se nos ofrece una sola opción y que es muy posible que en un futuro cercano podamos tener otras opciones diferentes a las cuales a las que tenemos ya presentes en el puesto número 7 pues tenemos un detalle en la configuración que puede ser pues bastante útil para ustedes y es que si aprietas esta opción y luego te va a la sección de controles se los coloque igualmente acá en pantalla vas a poder ver al deslizar de que hay una opción que te apaga la previsualización de los iconos de los mocs que tengan tus rivales en batalla puedes jugar simplemente con su barra de vida tal cual como lo hemos tenido anteriormente o puedes dejar habilitados los iconos pues para saber qué tipo de mocs llevan tus rivales yo creo que es mejor dejarlos habilitados personalmente y me molesta a veces un poco la interfaz ok pero creo que es más importante saber qué tipo de mod lleva pues para poder también trazar tu estrategia si prefieres ir con franco tirador para destruir ese escudo frontal o si prefieres ir con armas de radio y con una secuencia constante contra un mod de un mod perimetral multicapas ok o un bloqueo multicapas también pues para ir destruyéndolo poco a poco y llegar hasta el centro y terminar eliminando a tu rival en el puesto número 8 y en conjunto con todo el gameplay que han estado viendo mientras conversamos pues vamos con algunas sugerencias respecto a armas y este punto lo vamos a vincular principalmente con esa recomendación de uno de los mejores mod actualmente dentro del juego que es el perimetral multicapas cuál es la debilidad de este tipo de mod chicos recuerden que es como una cebolla con múltiples capas la debilidad es son todos aquellos tipos de armas que tienen una secuencia prolongada de daño ok por ejemplo vamos vamos con ejemplos sencillos las misiles rat disparan diferentes misiles y a medida que van impactando contra el rival o contra el suelo para aprovechar el radio va generando daño 1 2 3 4 constantemente vale otro ejemplo muy similar puede pasar con las stone racks otro ejemplo similar puede ser con incluso las las pot boom porque va lanzando cada una de esas bolas verde en el momento que ellas explotan van explotando siguiendo el orden en el cual fueron disparando se papá 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 y esa y esa repetición constante esa secuencia con una pequeña pausa entre cada una de las destrucciones es lo que genera que el escudo y las capas se vayan removiendo poco a poco entonces consideren armas como las misiles rat que siempre han sido muy buenas consideren armas como las estos rat las cual pues es el meta actual del juego creo que seguirán siendo meta incluso 12 12 16 8 16 16 la que ustedes quieran armas como las minigun que la puede la pueden ver en este vídeo fueron muy muy efectivas pero que incluso pudiese pasar algo similar con la shangun por esa secuencia por ese cartucho tan prolongado que tiene que te permite disparar constantemente tú 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 entonces quédense con esto porque este tipo de armas pueden ser una de las de las más interesantes para comenzar a remover los mocks estos escudos tan potentes también por favor evalúen el caso de los disruptores los probé poco pero por mi versión que tenían resultados interesantes solamente que para mí los disruptores creo que son esenciales para mapas un poco más cortos para mapas largos creo que que no son del todo rentables pero entonces todo lo que tenga radio y todo lo que tenga como esa secuencia de daño constante creo que sería lo principal es para utilizar principalmente contra estos mocks perimetrales multicapas le quitas todo ese anillo que protege a tu rival gracias a la destrucción constante en la posición pues número 9 ahora pues vamos con los personajes con los mech y personalmente leído apostando algunos que tienen algún tipo de defensa ok que me permite pues tener cobertura para poder tomar los mejores ángulos las mejores posiciones y tratar de eliminar los a los box que vienen con mocks bastante fuerte de una manera pues mucho más fácil vale en primer lugar chicos he ido con panther ok en este gameplay no se nota tanto pero en mi día a día lo está utilizando bastante sobre todo por esa muralla lo utilizado con mis y rat incluso con estos rags y después me ha ido pues bastante bien tenemos otro caso muy importante y es el día x el cual pues aunque es un poco más posicional no puede desplazarte tanto como pues quizás con el propio panther igualmente pues esa cúpula te da cierta cobertura para ir eliminando los box sin sacrificar tu propio hp otro punto importante destacar en el caso de panther es que no hay mod que sea más fuerte que el muro de panther literalmente es impenetrable ok respecto a las armas a diferencia del domo a x que va recibiendo daño y llega un punto en el que es completamente eliminado el muro de panther pues aguanta básicamente todo entonces consideren también este punto al momento de utilizar uno de los mech más emblemáticos de este juego otro de los cuales también me ha parecido que tiene muy buenos resultados ha sido el mismísimo eclipse todo lo que tenga sigilo siempre va a ser muy bueno lo pueden ver en batalla como con las minigun pues me fue bastante bien source pues no queda atrás bastion no queda atrás porque ahora va a ser aún más tan que de lo que era antes un vortex tampoco queda atrás porque va a seguir siendo más tan que lo que era antes y el noma tampoco lo podemos dejar por fuera porque esa combinación entre resistencia entre trayectoria desplazamiento velocidad y con una buena una buena un buen par de armas como puede ser las en bergón que también ayuda gracias al sobrecalentamiento a ir bajando poco a poco los mods creo que son muy buenas opciones vamos a seguir teniendo más pero la mejor de todas obviamente chicos y este es algo que me parece algo muy increíble es que el cazador de cazadores ha vuelto a la arena y qué bueno poder verlo y que yo creo que va a estar en el meta pues muy muy vigente porque el señor orión definitivamente destruye todo a su paso al momento que coloca su marca del cazador por supuesto no es lo mismo aplicar la marca del cazador a un personaje que no tiene mox a uno que lo tiene pero aún así los resultados suelen ser bastante satisfactorios yo lo he utilizado con EM creo que va a ser una combinación que lo voy a dejar tal cual de esa manera me parece que va bastante bien trato de hacer a veces un poco de secuencia con los con los disparos a veces uno uno y uno a veces disparo con los dos de una vez dependerá del caso dependerá del tipo de mod dependerá del tipo de personaje al cual estoy apuntado pero definitivamente orión llegó para quedarse porque esa marca del cazador chicos yo creo que ni hemlock le puede hacer le puede hacer tanto tanta competencia no hemlock también está muy fuerte hemlock también está muy vigente y podría estar dentro de esta lista sin duda alguna pero si hablamos de un mesh que sea un poco más agradable hacia la comunidad que se pueda conseguir un poco más fácil y que la mayoría de ella ya lo tenga sin duda es el gran orión el cazador de cazadores y el último consejo del día de hoy chicos el número 10 para mí es el más importante de todos y es algo que igualmente me gustaría compartirle principalmente a mi equipo DKG y es la paciencia es de carácter obligatorio que en cada actualización te tomes el tiempo necesario antes de usar tus recursos ya sea dentro del juego o incluso dinero reales es importante que te tomes el tiempo para analizar descubrir informarte de todo lo que trae una actualización de lo bueno y de lo malo hasta los detalles más pequeños las letras más pequeñas en el documento porque el tomar decisiones apresuradas lo que hace es que literalmente comiences a odiar esa actualización muchas veces no aceptamos nuestros errores que por impulso tomamos acciones que nos perjudican dentro del juego ok voy a ponerles un ejemplo muy sencillo chicos tenemos el caso del tutorial vale con simplemente esperar un minuto y no estás obligado a ver el tutorial te ahorra te ahorraba las piezas de comprar un implante épico cuando en realidad lo importante es ahorrar por los por los por los mods legendarios perdonen la costumbre entonces yo los invito a que siempre 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 investiguen cada actualización a fondo no gasten el recurso no gasten mejorando armas ni personajes hasta que ustedes tengan la mayor cantidad de información opiniones y consejos de tus compañeros de clan por favor vean vídeos de youtube nutranse con la opinión de cada creador de contenido y de esa manera luego de informarse comienzan a hacer los cambios que ustedes consideren necesarios comienza a usar recursos del juego o dinero real si así tú lo consideras vale pero de la desesperación no queda nada absolutamente bueno chicos el evento de derby ni siquiera ha terminado no sabemos cómo van a ser los eventos siguientes y si hay jugadores que se han gastado un dineral comprando estas piezas cuando aún la actualización es sumamente reciente reciente de verdad yo ni siquiera tengo mods me voy a esperar un buen tiempo quizás una semana más o dos semanas más el cual me parece que no es poco pero tampoco es tanto a ver cómo avanza esto a ver si que cómo van a ser los eventos de especialización si vamos a tener esa pieza si lo piensan agregar en un pase de batalla que se ha sido una idea genial si lo piensan agregar en los vídeos promocionales como si va a ser solamente los eventos de playoff creo que hace falta mucha investigación antes de ponerte a comprarte todos los mocks definitivamente es cuestión de tener un poco de paciencia y luego con calma tomar las decisiones necesarias recuerden amigos míos que si no hay demanda no hay negocio y si no hay negocio no hay demanda ese es el ciclo de la vida respecto a la compra y venta de un producto principalmente dentro de Mechelena deja pasar estas primeras estas primeras ventas de piezas de mocks ok que usualmente van a tener un costo elevado como sucede cuando aparece un nuevo personaje es mejor esperar un poco que salga una oferta que sea un poco más rentable o que incluso agreguen el personaje o el arma en un playoff donde puedas conseguirlo aplica lo mismo es cuestión de tener un poco de paciencia y saber en qué momento actuar pues amigos míos eso ha sido todo en este largo vídeo hablando de los queridos mocks son 10 consejos sugerencias y recomendaciones para que toda esta nueva aventura pues sea un poco más manejable sé que es un tema polémico sé que hay mucho por aprender todavía sé que hay mucho por investigar pero creo que este ya es un segundo vídeo pues bastante cercano a la tranquilidad y esperemos que sea así cualquier duda comentario por favor déjamela justamente acá debajo en esta cajita donde siempre pues leo todas sus reseñas lo cual pues me alegra muchísimo de poder contar siempre con su apoyo un abrazo enorme recuerda suscribirte a nuestro canal compartirlo con todos mis estados activar la campanita y por último diseño agrojuegaduro nos vemos en la arena con los nuevos mocks para bien o para mal pero ahí estaremos chau chau muchas gracias wat yo y y